Y nos vamos para otro candidato del Centro Democrático, esta vez a la Cámara por Bogotá, la Cámara por Bogotá. Doctor Andrés Forero, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, usted llega a la Cámara de Representantes por Bogotá, una ciudad que tiene mil y un problemas de movilidad, de seguridad, de certeza en las relaciones sociales. Bogotá es una ciudad llena de problemas y dificultades. Pero, ¿cuáles son sus propuestas de campaña, doctor Forero? Doctor Londoño, en este momento son varios los temas sobre los que uno quisiera trabajar, sobre el tema de seguridad, sobre el tema de generación de oportunidades de empleo, pero propuestas concretas de proyectos de ley son las siguientes que le voy a mencionar. La primera es buscar la forma de eliminar una entidad que hoy le cuesta 22 mil millones de pesos a los bogotanos y que lamentablemente no está sirviendo absolutamente para nada. Se trata de la abeduría de Bogotá, que Cabela López terminó convirtiendo en el fortín burocrático de uno de sus aliados políticos. Al punto, y esto se trata del señor Rivera, que él fue representante de la Cámara por Punto de Mayo, al punto que él tenía gente trabajando en el Punto de Mayo, doctor Londoño, mientras le pagábamos con recursos de Bogotá. Uno de esos contratistas, de hecho, estaba haciendo campaña política en Mocoa por el Pacto Histórico mientras le pagábamos con recursos de los bogotanos. Eso no tiene presentación y yo pienso que hay que eliminar esa entidad y buscar que los 22 mil millones de pesos al año que nos cuestan se dediquen a inversión social. Otra propuesta concreta es el tema del pico y placa. La alcaldesa nos prometió en campaña que no iba a extender el pico y placa en Bogotá. Y el 29 de diciembre extendió el pico y placa 15 horas diarias. Y cuando un periodista le preguntó qué se hacía porque se estaban pagando los mismos impuestos y el carro solo se iba a poder usar ocho meses al año, la alcaldesa le dijo que vendiera el carro. Yo personalmente pienso que se debe y se puede, mejor dicho, se puede y se debe dar un alivio tributario ante ese tipo de medidas arbitrarias. Y por eso yo planteo la modificación de una ley, que es la ley 488 del 98, y permitir un descuento de hasta el 30% en el impuesto de vehículos cuando el pico y placa exceda las 10 horas diarias. Bueno, esas son sus propuestas principales para la Cámara de Representantes, doctor Forero. Esas son dos propuestas concretas, doctor Mendoño, de proyectos de ley que yo creo que son viables y que le convienen a la ciudad. Y en el caso del pico y placa, pues puede extenderse al resto del país. Obviamente, pues vamos a estar, usted lo decía, esta es una ciudad con muchas problemáticas, y lamentablemente algunos de los congresistas que son electos por Bogotá se han desentendido de lo que ha ocurrido en la ciudad. Vimos lo que pasó, por ejemplo, con el tema del portal Américas, por dar solamente un ejemplo, y donde vimos lamentablemente que algunos congresistas miraban para otro lado. Entonces, yo quiero llegar al Congreso de Colombia a sacar adelante proyectos como los que ya le mencioné. Adicionalmente, esto se lo digo, doctor Londoño, yo quedé muy ofendido con algo que me pasó a mí en esta campaña, y es que vi que hubo un favorecimiento indebido a la candidatura senatorial de la esposa de la alcaldesa Claudia López. Ellas dirán que eso hoy no es ilegal, que aspire la esposa de un alcalde o de un gobernador en ejercicio, de un alcalde distrital o de un gobernador en ejercicio, a el Senado. Pero la verdad, doctor Londoño, es que yo pienso que eso es impresentable, y por eso yo también pienso que hay que modificar un artículo de la Constitución, que es el 179, numeral 5, y impedir que ahora en adelante pueda suceder algo parecido a lo que está pasando con Claudia López y Angélica, o sea, no. Ese es otro proyecto concreto que surge también al calor de la candidatura, pero le decía, yo quiero hacer un control político al presidente de turno sin desentenderme de lo que pasa en Bogotá, como lamentablemente ha ocurrido con algunos congresistas de nuestra ciudad. ¿Y qué apoyo y de qué manera se lo está dando la alcalde y la alcaldesa de Bogotá a su esposa, Angélica Lozano? ¿Qué está haciendo por ella? Pues mire, en el caso que yo denuncié concretamente, se trataba del tema de la publicidad exterior visual, doctor Londoño. Usted sabe que hace unas semanas a mi sede la vandalizaron cuando estaban yendo a un grupo de estudiantes de vándalos encapuchados que estaban saliendo de la Universidad de la Pedagógica, pasaron por mi sede, le escupieron a mi gerente de campaña, arrancaron el pendón y fueron los que lo quemaron frente al Radisson, que además agarraron a piedra. Pero yo había tenido que bajar el pendón y además lo había tenido que achicar porque me visitó la Secretaría de Ambiente y me dijo que tenía que cumplir con la normatividad. ¿Qué decía la normatividad? Que el pendón no podía cubrir ventanas. El pendón adicionalmente no podía exceder el 30%, no del total de la fachada del edificio, sino del espacio que ocupa la sede dentro del edificio. Y yo, pues naturalmente, doctor Londoño, cumplí. Pero lamentablemente, la sede de la campaña de la senadora Lozano vemos que tiene toda la publicidad exterior en ventanas, eso está prohibido por la Secretaría de Ambiente, y adicionalmente está ocupando el 100% del piso que están ocupando como sede política. Eso no tiene presentación, no le han hecho nada, dejaron que estuviera durante toda la campaña haciendo eso, y eso me parece que es un favorecimiento indebido. Y adicionalmente, el día de ayer hubo concejales del Partido Verde y del Partido No Liberalismo que estuvieron denunciando, en el caso del No Liberalismo, con unas pruebas concluyentes, que en integraciones sociales estarían presionando a los contratistas para que favorecieran a la fórmula de la Cámara de Representantes de la senadora Angélica Lozano. Bueno, absolutamente indebido, absolutamente insoportable, y necesitamos un buen representante de Bogotá en la Cámara de Representantes. Usted ha sido concejal de Bogotá, y con mucho éxito, y con muy buen suceso. Supimos que llegó a un determinado sitio público, a un restaurante, y toda la gente se puso de pie para aplaudirlo y para felicitarlo. De manera que la gente está muy esperanzada en usted. No nos puede defraudar, no puede defraudar a tanta gente en Bogotá. Doctor Forero. Doctor Londoño, muy elogioso de sus palabras. Efectivamente, fui concejal de Bogotá durante seis años. Usted es testigo del trabajo, del control político. Hicimos un trabajo que siempre buscamos que fuera riguroso, contundente, pero al mismo tiempo, respetuoso con la persona de la alcaldesa. Y pues, como usted lo dice, hay mucha gente que reconoce ese trabajo, y espero poder aprovechar esa experiencia, poder aprovechar el conocimiento de la ciudad, para ponerlo al servicio a mis conciudadanos desde la Cámara de Representantes. Y como usted lo dice, espero no defraudarlos, pudiendo hacer un buen trabajo, un trabajo serio y juicioso desde la Cámara de Bogotá. Bueno, recuérdenos el número con el que usted aparece en el tarjetón, haciendo una última invitación a nuestros oyentes, muchos de los cuales se encuentran en la ciudad de sus intereses, y para que desde el Congreso de la República, Bogotá tenga deudos, tenga quien la respalde, quien se conduela de sus dificultades, y quien proponga lo necesario para que Bogotá sea la capital de la República que todos queremos que sea. Claro que sí, doctor Londoño. Ese día, para votar por Andrés Forero, para votar por mí, es muy sencillo, es acercarse al puesto de votación y en el tarjetón a Cámara de Representantes, marcar el logo del Centro Democrático y marcar el 101, marcar la primera casillita al lado del logo, eso es la forma en que las personas que me quieran apoyar lo pueden hacer, muy sencillo, Centro Democrático, 101, pese de marzo. No lo olviden, porque esto ya llegó, doctor Forero, estamos en viernes, el próximo domingo, es decir, dentro de 48 horas estaremos empezando la jornada de votación para el Congreso de la República. Esto llegó. ¿Usted cómo ha visto su campaña? Doctor Londoño, esta ha sido una campaña particular, yo creo que obviamente por el tema de la pandemia y sobre todo, acuérdese que hubo amenaza de un cuarto pico al principio de la pandemia que en cierta forma se vivió, pues hizo que algunas dinámicas electorales o unas dinámicas de reuniones, de poder hacer volanteo, etcétera, etcétera, pues fueron un poco distintas cuando teníamos que estar con el tapabocas, a veces no nos reconocían en la calle haciendo el ejercicio de volanteo, pero pues yo le puedo decir, tengo la tranquilidad y la conciencia de que he estado en calle, he estado haciendo reuniones, he estado en medios de comunicación, he estado dando debates en las universidades y pues nada, doctor Londoño, pues todavía me quedan dos días donde tengo que seguir desviviéndome y ya después dejar todo en manos de Dios y esperar que salga un buen resultado. Pero algo va a proveer, yo he hecho además a decirle a las personas que nos quieran acompañar, que le digan a los amigos, a los vecinos, a los familiares que utilicen el WhatsApp que es una herramienta tan poderosa en estos días para que ojalá pues hagan llegar nuestras propuestas, nuestros logros y que los inviten a votar por el 101 del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá. Andrés Forero, candidato a la Cámara por el Centro Democrático en Bogotá, número 101, recuérdenlo, 101, anótenlo para que no se les olvide. Andrés Forero, candidato a la Cámara por el Centro Democrático en Bogotá, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. décisos de la Cámara. Menos glauben